¿Cómo surge la oportunidad y la posibilidad de hacer este torneo tan importante? Y contarle a la gente de qué se va a tratar puntualmente. Bueno, nosotros estamos ya hace 5 años integrando la Federación Nacional de Karate, una de las federaciones que existen a nivel nacional, que agrupan a, en nuestro caso, 17 provincias, hay representantes de 17 provincias. Bueno, esto después de cierto tiempo de integrar la federación, están las posibilidades de postularse para realizar un torneo a nivel nacional. Fue lo que hicimos el año pasado, el año pasado nos ganó, por decir así, la plaza o el lugar, otra delegación de Buenos Aires, creo, una escuela de Buenos Aires, y en este caso, bueno, lo hicieron en reunión de comisión directiva, se dio la posibilidad de hacer este torneo aquí en Sunchales, y bueno, a nivel federación es el primero que hacemos en Sunchales, Santa Fe. Si bien hemos hecho torneos nacionales, pero más chicos, digamos, de una escuela, en este caso son, no de todo, pero sí de gran parte del carácter argentino, que vendría, se congregaría aquí en Sunchales, en el Club Deportivo de Libertad. Si bien vamos a puntualizar después un poquito más cerca de la fecha, organizativamente, bueno, cómo va a ser la cosa, pero contale puntualmente, adelante rasgo, dónde se va a realizar y cuál es la fecha para realizarlo. Bueno, el sábado 17 y domingo 18 de septiembre, por la mañana del sábado se van a hacer las evaluaciones de los cursos de arbitraje que se vinieron dando ya desde, bueno, hay gente que está en el segundo o tercer año de curso de capacitación de arbitraje, se va a dar el examen. El sábado a la tarde se va a realizar parte de una eliminatoria del torneo, entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde, donde van a competir algunas categorías y el domingo desde las 9 hasta terminar se van a, digamos, a desarrollar todas las otras categorías, digamos, sea de menores, hay categorías de 6 años en adelante, ¿no es cierto? Hasta mayores de 50 años. Puntualizamos entonces más cerca del torneo, ¿te parece bien? Sí, cómo no, Víctor, sí, sí, sí. Más adelante lo hablamos y vamos a ya saber incluso la cantidad de gente, las provincias que van a asistir y vamos a tener más datos.